La plenaria del Congreso Hondureño aprobó reformar una serie de disposiciones de la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, una norma que bloqueaba cuentas y bienes objeto de investigación en casos de lavado de dinero o defraudación de fondos públicos. En un escenario caldeado por enfrentamientos entre parlamentarios a favor y en contra de las enmiendas, se aprobaron disposiciones de la ley que según fuerzas de oposición benefician ahora a los corruptos. La propuesta busca que sólo se le incauten los bienes a acusados por narcotráfico y no a encausados por faltas contra el Estado u otros delitos. Se retoma el principio de inocencia reconocido por la Constitución hondureña. Sin embargo, según explican las autoridades, esto no significa que las personas acusadas no deberán mostrar cómo adquirieron sus bienes y en el caso en que se comprueben que fue con dinero proveniente de actividades ilícitas, las perdería. Entre las reformas está que bienes de uso familiar, como el domicilio donde cohabitan hijos, mujeres y padres, durante el aseguramiento el encausado no podrá transferir, vender o donar el bien, pero podrá seguir viviendo en él hasta que sea vencido en juicio. La reforma también obliga al Estado a indemnizar a los afectados por el perjuicio ocasionado en caso que se le haya congelado un bien y posteriormente se demuestre que no fue adquirido de forma ilícita. En redes sociales, el candidato de la alianza opositora Salvador Narrala reaccionó a las reformas aprobadas. Los políticos ladrones se autoprotegen hoy desde el Congreso Nacional Hondureño para que no les quiten los bienes que se roban. Solicito ayuda internacional para sacar al gobierno corrupto de Juan Orlando Hernández que hoy institucionalizó la impunidad. Las reformas a la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito no son de carácter retroactivo, por lo cual se comenzarán a aplicar a partir de la entrada en vigor de la ley, confirmándose que los bienes actualmente incautados en diferentes procedimientos no estarán amparados por estas reformas. Gracias. Gracias. Gracias.